Chocolata con churro Eso le encanta a Juan Carlos Y tu cuerpo lo sabe expresar Si, si, tu movimiento tiene mucho H A mi me mata porque tiene H Ya sofócate a medio personal Y yo estoy que no puedo parar Negra, te tiro flor y tu me tiras piedra Me estás matando con tu indiferencia No tienes conciencia Lo que quiero es chocolate con churro Negra, me está quemando el sol de tu presencia Yo sé que existe una correspondencia Ya no me pidas Yo lo que quiero es chocolate con churro Recapacita y di que sí Me está rompiendo el corazón No quiero verme por ahí Como un perro detrás de tu olor Como un mazo buscando el dolor Como un loco detrás de tu amor Negra, te tiro flor y tu me tiras piedra Me estás matando con tu indiferencia No tienes conciencia Yo lo que quiero es chocolate con churro Negra, negra, negra Me está quemando el sol de tu presencia Yo sé que existe una correspondencia Ya no me pidas paciencia Lo que quiero es chocolate con churro Con guitarrista lo oye uno así que Viene Y yo lo que quiero es chocolate con churro No lo que quiero es chocolate con churro ¡Gracias! Tito 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 Recapacita y di que sí Sí, 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 sí Me está rompiendo el corazón No quiero verme por ahí, como un perro detrás de tu olor Como un mazo buscando el dolor, como un loco detrás de tu amor Negra, yo lo que quiero es chocolate con churro Yo lo que quiero es chocolate y que vanta mi corazón negro Yo lo que quiero es chocolate con churro No me le eches a carina, yo quiero azúcar morena Quiero chocolate con churro Ay, pero dame chocolate y paga lo que quieras Oye, lo que quiero es chocolate con churro Chocolate, mira como la te tuve Y chocolate, dime como dice el mar Y chocolate, para que voces se arrebren Y chocolate, yo quiero bailar contigo Y chocolate, el ritmo del bate bate tú Ay, chocolate, pa' que tu voces te arrebren Ay, chocolate, dame chocolate y ven ve Ay, chocolate, quiero chocolate na' más Ay, chocolate, dame chocolate y ven ve Ay, chocolate, quiero chocolate na' más Ay, chocolate, yo lo que quiero es chocolate Yo lo que quiero es chocolate Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Gracias!